Bueno, buenas noches. A todos, creo que podemos empezar, que tenemos muchas cosas interesantes de las que hablar. Con estos dos caballeros que tengo a mis costados, la verdad que el tema que nos convoca es un tema que da para hablar unas cuantas horas, pero nos restringiremos al tiempo que tenemos, no se preocupen. Vamos a hablar de evolución, vida, complejidad y conciencia. Bueno, yo les voy a preguntar a ellos, que son los que saben. Bueno, entonces, los voy a presentar primero los contendientes. A mi derecha, Juan Ignacio Pérez Iglesias, nació en Salamanca, es biólogo y catedrático de Fisiología en la Universidad del País Vasco, de la que también fue rector. Dirige la Cátedra de Cultura Científica de su universidad. Es miembro de la Academia de Ciencias de las Artes y las Letras del País Vasco, del Consejo Científico y Tecnológico de la FESIT y del Patronato de Iker Vázquez. Su actividad investigadora se orienta al estudio de la fisiología de animales marinos, principalmente bivalvos, estudiando cómo se las arreglan sabrosas criaturas como los berberechos, almejas y mejillones, para obtener su alimento que le sería reproducirse para que luego nosotros podamos comerlos. Bueno, a mi izquierda, mi coterráneo, a pesar de mi acento soy gallego, Giorgio Mariño, nació en Lugo, es biólogo y profesor del Departamento de Medicina de la Universidad de La Coruña, es miembro del Consejo de la Cultura Galega y del Grupo de Investigación Neurocom. Su trabajo de investigaciones en neurobiología se ha centrado en el estudio de mecanismos sinápticos de vías sensoriales y en la regulación de los niveles de actividad global del ciclo sueño-vigilia. Ha publicado varios libros, entre ellos hace unos tres años, Neurociencia para Julia, y recientemente acaba de publicar hace unos pocos meses un libro que les recomiendo mucho, que se llama Tierra, que son... Giorgio dio una vuelta al mundo y, bueno, escribió unas crónicas fotográficas y también textuales con una mirada inquieta de un científico en aquellos lugares que recorrió, que fueron muchos países. En el 2011 recibió el premio especial del jurado del primer certamen FECIT de Comunicación Científica y en 2014 el premio Tesla. Tanto Iñaco como Giorgio son reconocidos comunicadores de la ciencia, necesarios y solventes impulsores de la cultura científica. Iñaco desde Internet, bueno, ambos son muy activos, pero Iñaco sobre todo desde Internet con proyectos como el Cuerno de Cultura Científica, que incluso lee mi padre en Buenos Aires, a quien saludo por Internet, me está viendo, Mujeres con Ciencia o Mapping Ignorance, entre otros, y Giorgio a través de sus libros y también del uso de originales herramientas discursivas y teatrales en la elaboración de monólogos y un invento suyo, creo, que se llaman Discurshows. Bueno, es un placer para mí tener la ocasión de actuar de moderador y sospecho que, dado lo mucho que tienen para contar, será una tarea sencilla. No va a haber ninguna exposición de ello, sino directamente vamos a pasar a las preguntas. Entonces, bueno, a cualquiera de los dos, pero creo que voy a empezar con Iñaco. Vamos a hablar de evolución. Entonces, en el curso de la evolución parece, hay muchas cosas para decir, pero una de las cosas por las que quiero empezar es, parece haber habido, por el registro fósil, organismos de complejidad creciente, y al mismo tiempo, presumiblemente, un aumento del tamaño. Entonces, una de las preguntas naturales es si tiene alguna relación en la evolución, el tamaño de los seres y su complejidad. O en otras palabras, ¿por qué hay seres vivos grandes pudiendo haberlos pequeños? Perdón, pero soy físico, entonces pienso en principios de conservación. Bueno, voy a empezar agradeciendo a Gustavo de estar aquí, porque la verdad es que es un privilegio poder estar aquí hablando de las cosas que más nos interesan. Le he dicho a Gustavo antes que él nos ha puesto un título, pero realmente vamos a hablar básicamente de lo que nos dé la gana. O sea, que el título le está sirviendo a José para empezar, pero ya veremos por dónde seguimos. Bueno, es muy gratificante poder estar aquí hablando de estas cosas con Surso y con José. Sí, la complejidad es una de las cosas que nos ha puesto Gustavo en el título. Podemos hablar de complejidad. Uno de los problemas que tiene hablar de complejidad es que es muy difícil definirla. Yo, al menos, no me atrevo a definirla. Entonces, como no me atrevo a definirla y como lo mío son los animales, los deliciosos, bivalvos y otros, porque yo he trabajado con animales diferentes y enseño biología animal, pues me tengo que atener a los animales, efectivamente. Claro, en biología nos suelen preguntar, ¿hay alguna tendencia que podamos decir? Hay una tendencia en evolución a que la evolución vaya en un sentido determinado. Esto luego, Surso, probablemente nos dirá si hay o no hay progreso, por ejemplo, o cosas de este estilo. Y yo siempre digo que no, la evolución es un proceso azaroso. O sea, realmente la evolución ocurre porque hay una variabilidad que es heredable y sobre esa variabilidad actúan factores de carácter ambiental. Entonces, hay unos animales que se reproducen más que otros. Bueno, unos seres vivos que se reproducen más que otros. Entonces, esto es una cosa que además aprovecho para comentarla, porque la gente tiene una noción normalmente equivocada de lo que es la evolución. La gente cree que evolución es esto de la lucha por la vida, struggle for life, que decía Darwin. Realmente de eso hay poco en evolución. Lo importante en evolución es que hay unos individuos que se reproducen más que otros y aquellos que se reproducen más dejan más herederos y, por lo tanto, ocupan más espacio en general en el mundo. Este es un principio tan sencillo como este. Entonces, evidentemente, si un animal se muere o cualquier ser vivo se muere antes de reproducirse, no va a dejar nada por allí. Y la supervivencia es una condición ineludible para poder dejar descendencia y, por lo tanto, para tener un éxito reproductivo y éxito en términos evolutivos. Esto es así. Pero realmente lo que determina el curso de la evolución es cuáles son los genomas que son seleccionados y, por lo tanto, esto quiere decir que da lugar a más descendientes. Estos son los que tienen más éxito. Bien, entonces, como el surgimiento de la variabilidad es azaroso, porque ocurre por mutaciones al azar y por otros procesos que también ocurren al azar, no tiene una dirección. Otra cosa es que, claro, yo digo, los condicionantes ambientales sí determinan sobre esa variabilidad natural qué elementos son los que se van a reproducir más, que van a dejar más herencia. Bien, esta es la introducción un poquito para explicar por qué razón no nos gusta hablar de ninguna tendencia, de flechas en el curso de la evolución, pero, en concreto, en lo que a la complejidad se refiere, lo que nos dice la observación de los animales es que, efectivamente, en el curso de la historia de la vida, al menos animal sobre el planeta, sí vemos que hay, en términos generales, un aumento de la complejidad. Esto no quiere decir que haya una ley que obligue a que los seres vivos y los animales, en concreto, sean cada vez más complejos, pero lo que observamos es que, de la misma forma que puede haber grupos animales que mantienen siempre una baja complejidad, pongamos por caso una de estas medusas, ¿no? Las medusas que, bueno, en verano dan tanta lata porque nos pueden picar, y esto cuando nos bañamos, estos son animales de una simpleza apobullante, son extraordinariamente simples, son prácticamente dos capas de células, nada más, o sea, tienen muy pocos tipos celulares, creo que son ocho o diez tipos celulares, no más, son muy pocos. Y, al lado, en el otro extremo, estamos nosotros, cuando digo nosotros, digo los primates, los primates somos los animales, probablemente, desde ese punto de vista, más complejos, somos los que tenemos un mayor número de tipos celulares, lo cual quiere decir que tenemos una mayor división del trabajo. Y parece que en los animales, al menos, más complejidad quiere decir, o al menos, bueno, se puede entender así, mayor división del trabajo, más tipos celulares, más tipos celulares, al final quiere decir, más funciones separadas, más órganos, más estructuras diferenciadas, o sea, no es lo mismo un hígado que un pulmón, que un ojo, que un pie, que un bazo, ¿no? O sea, todo esto son órganos que muchísimos animales no tienen, porque son mucho más sencillos, tienen mucho menos repartidas las tareas. En ese sentido, hay un aumento de la complejidad. La cuestión del tamaño es importante porque, asocia a esto, porque, efectivamente, yo creo que se observa que sí, en general, si nos fijamos también en el registro fósil, en general, hay una cierta tendencia a que los animales tengan que caer un tamaño mayor. Y aquí hay varios factores que pueden condicionar esto, ¿no? De entrada, cuanto más grande es un animal, es más eficiente utilizando los recursos. Esto quiere decir que mil kilos de elefante, por ejemplo, son mucho más eficientes utilizando recursos que mil kilos de ratones, para que nos hagamos una idea. O sea, si cogemos ratones y tenemos mil kilos de ellos, ellos van a consumir mucha más energía para hacer lo mismo y van a disipar mucho más calor que un elefante de mil kilos. Por lo tanto, una forma, entre comillas, de utilizar de una manera más eficiente los recursos es ser más grande. Además, el más grande también, esto me lo ha chivado Surso, tiene una mayor defensa, sobre todo cuando es herbívoro frente a los depredadores, y esto es también un factor de supervivencia y, por lo tanto, de lo éxito en términos reproductivos. Y yo creo que esto se puede añadir otra cosa, y es que una vez que se empiezan a producir, y aquí es donde viene la relación entre la complejidad y el tamaño, una vez que unos animales empiezan a tener estructuras, cada vez más estructuras para hacer cosas diferentes, entonces es más fácil comenzar el tamaño. Voy a poner un ejemplo. Si uno de nosotros no tuviéramos, cualquiera de nosotros no tuviéramos un sistema circulatorio, seríamos un ser imposible, porque el oxígeno no podría llegar a todas las células de nuestro cuerpo. Para que el oxígeno llegue a todas las células de nuestro cuerpo, para que nos hagamos una idea, el oxígeno no llega a ninguna parte que esté a más de un milímetro de distancia. Menos incluso. Menos incluso, sí. Sí, diez micras. Bueno, eso lo discutimos luego. Ah, no, diez micras no. Diez, no, 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 me estoy confundiendo. No, 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 no. Cero, veinticinco milímetros, hasta ahí te acepto. Diez milímetros. Aproximadamente. O sea, pero bueno, es una… Me estoy confundiendo, es probable, sí. Sí, porque necesitas, sí, porque un pulmón tienes el epitelio respiratorio, tienes el epitelio del capilar, eso tiene que pasar. Un milímetro. Por difusión. A lo mejor está lleno de un milímetro. Un animal con un radio milímetro puede vivir, y de hecho hay animales que no tienen sistema circulatorio y que tienen un milímetro de grosor. Se llaman gusanos planos. De hecho, esto es… Por eso sabemos que funciona así. Pero un animal grande necesita, para llevar el oxígeno a todas las células del cuerpo, necesita un sistema que lo distribuya y que lo lleve a través de canales hasta allí. Los insectos lo resuelven con unos tubos que van desde la superficie del cuerpo y se van ramificando y llegan a todas las células. Y nosotros lo resolvemos con un aparato respiratorio, que es este de aquí, el pulmón. Bueno, ¿sabéis qué superficie tiene el pulmón, nuestros pulmones? Es el equivalente a un campo de tenis. La superficie real interna que tienen es… Tiene de todos los pliegues y repliegues que tiene, si los estiráramos todos, si cogiéramos un pulmón y estiráramos todo el pulmón quitándole todos sus pliegues, tendría la superficie de un campo de tenis. Gracias a eso podemos conseguir todo el oxígeno que necesitamos. Pero eso es la manera de conseguirlo. Pero claro, está lleno de capilares sanguíneos que luego cogen ese oxígeno y lo llevan a las células. Aquí vemos claramente que sin todas estas estructuras no podríamos respirar. Por lo tanto, sin todos estos aparatos diferentes no podríamos respirar. Sin toda esta complejidad no podríamos respirar, no podríamos vivir. Y esto es posible, lo que permite que ese aumento de complejidad dé lugar a un mayor tamaño. Esta es la cuestión. Bueno, luego te voy a preguntar antes por qué hay ratones pudiendo ver elefantes. Pero prefiero preguntarle a Xurjo por lo que tú sugeriste del… Bueno, si hay un progreso en la evolución o si no lo hay, por qué no lo hay. Sí, es una palabra complicada. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí a estas horas. Y muchas gracias, Gustavo, por invitarme. Eso está clarísimo. Ya desde tiempos de Darwin. La evolución no significa progreso, ni mucho menos. En la evolución hay un cambio, una modificación que puede incluso llevar a una disminución de la complejidad, como ocurre en algunos animales. Respecto al sistema nervioso, claro que hay… se observa un claro aumento de la complejidad. Esa protuberancia de células que todos lleváis dentro de vuestro cráneo es la cosa más compleja que conocemos dentro del universo. Eso es lo que ahora mismo estáis ahí portando. Pero hay animales que tienen un sistema nervioso que se ha degenerado, como decía un biólogo británico que se llamaba Roy Lancaster. Por ejemplo, los tunicados, las ascidias. Estos animales que cuando son adultos viven agarrados al sustrato, que parecen unas ánforas con dos salidas, en el estado adulto se digieren su propio sistema nervioso. Entonces, les desaparece porque no lo necesitan, porque no van a necesitar, no necesitan moverse, desplazarse. Una de las funciones o la principal función o la función inicial que da lugar a que se desarrolle el sistema nervioso en los animales es la necesidad de movimiento. Hay una relación directa entre moverse y que exista un sistema nervioso. Pero algunos animales viven de adultos agarrados al sustrato y entonces no necesitan tener sistema nervioso ni complejo ni simple de adultos. Lo del tamaño lo estábamos discutiendo antes. Yo no lo tengo tan claro, que exista un aumento de tamaño parejo a la complejidad. Y, de hecho, nosotros somos bastante, no somos unos animales muy grandes y hemos tenido un éxito evolutivo importante. A lo mejor porque sí que nos ha aumentado en tamaño el sistema nervioso. Pero respecto al tamaño general, aunque sí que hay esa ventaja que conocía yo, que no sé realmente a quién se lo leí para poder defenderse de los depredadores, yo no tengo muy claro que exista una tendencia al aumento del tamaño, una tendencia evolutiva. Y yo de momento con esto ya lo ventilo. Es que tengo que confesar que hay muchos otros temas que me gustaría sacar y lo de las 10 micras lo mantengo. Hasta que no... Sí, es que realmente hay algo que es extraordinario y es que la manera que tienen las sustancias de moverse por vuestro organismo es por difusión, es decir, por movimientos aleatorios al azar que dependen del calor que existe en la materia, sin más, es por movimiento browniano, que da lugar a una difusión. Así es como se mueven, por ejemplo, los gases respiratorios. Una vez que llegan al líquido extracelular, el líquido cae entre vuestras células, pues los gases se mueven por difusión. Pero la difusión tiene el problemilla de que no es dirigida, las cosas no saben a dónde tienen que ir. Así que cuando la distancia es muy pequeña, como por ejemplo en las uniones químicas entre las neuronas, en las sinapsis químicas, que hay un espacio entre las dos neuronas, una neurona es capaz de enviarle un mensaje a otra neurona porque libera una sustancia. Y esa sustancia interacciona con la otra neurona porque está muy cerca a una distancia ínfima. Y por difusión, aunque sea por movimiento browniano, movimiento browniano es algo así como lo que hay en una discoteca a las 5 de la mañana, para que os hagáis una idea. Entonces, ahí realmente una partícula termina interaccionando con algo porque está muy cerca, pero a medida que... Esto es fisiología seria, pero es para... A medida que aumenta la distancia, el tiempo que le lleva a un grupo de partículas de interaccionar por difusión con algo aumenta de forma exponencial, pero es extraordinario el aumento. De manera que para que, por ejemplo, un gas respiratorio pase desde... Imaginad que no tenemos ni sistema pulmonar ni sistema circulatorio. Entonces, que tuviésemos una simple entrada, unos simples agujeros, como pasa con los insectos, como son pequeños, para que llegase el oxígeno a vuestros pies, pues tardarían varias decenas de años en llegar por difusión. Pero las células... Bien, entonces, ¿por qué cuento todo esto? Porque los capilares tienen que estar muy cerca de las células, porque entre un capilar sanguíneo y una célula, las sustancias se mueven por difusión. Entonces, no puede ser mucho más. Es que un milímetro me pareció muchísimo. Por eso salté con 10 micras, pero podemos mirarlo. Lo podemos resolver en la escena. En todo caso, luego pondremos en la página web la respuesta correcta. Respecto... No puedo dejar de decir como físico que el movimiento browniano fue explicado por Albert Einstein en un paper hermoso cuando tenía apenas 26 años. Y también que el argumento, estuvimos hablando antes, del argumento energético para el tamaño de los animales y quizás la prueba más clara de que eso es cierto son los peces abisales, que a pesar de que viven en grandes profundidades, están sometidos a una presión enorme del agua. Esas profundidades son enormes. Lo cual, en principio, parece antiintuitivo. Bueno, como queremos ir hacia la complejidad, la conciencia y el lenguaje, porque estamos en una conferencia de ciencia y literatura. Entonces, me gustaría preguntarle a Iñaco por la... Al final la pregunta va a ser qué es la conciencia, pero como supongo que va a tener que ver con fenómenos emergentes. Y sé que tú distingues entre... Bueno, no sé si tú o se distingues entre fenómenos emergentes débiles y fuertes. Me gustaría que comentes qué es la emergencia. Bueno, cortito. Pero tenemos muchas cosas. Bueno, la emergencia es la aparición de propiedades cuando... Bueno, en la materia, no vamos a decir exactamente... Bueno, porque el concepto vale para diferentes tipos de materia, propiedades en la materia que no son deducibles de las propiedades de sus componentes. Esto en una versión muy light. Lo que pasa es que luego hay versiones un poco más sofisticadas. A mí me gusta mucho una... según la cual solo podemos hablar de fenómenos, claramente, de convergencia cuando se produce una cosa que se llama causación descendente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando se combinan distintos elementos para generar una combinación de los mismos y esta combinación tiene propiedades distintas de lo anterior, de los elementos que lo forman, y, además, no se pueden predecir esas propiedades a partir de las propiedades de los componentes, no solamente esa es la condición para considerar que se produce emergencia, sino que, además, que se trata de sistemas emergentes, sino que, además, esas características de la combinación de los elementos actúan sobre los inferiores, de manera que eso acaba determinando ya un tipo de comportamiento de la materia que es radicalmente nuevo e imposible de predecir a partir de los componentes originales. Esto es un follón. Esto es un follón y a mí me resulta ahora muy... no sé... A mí lo que me interesa más es... Eso le decía a que yo... Y es que tengo otra historia a la cabeza, ¿no? Y yo vengo a vender mi libro, ¿no? Entonces... Es que no me acuerdo por dónde has seguido cuando has dicho lo de la convergencia. No, no, de la emergencia débil y fuerte, pero igual... Sí, es que es una cosa como muy abstracta, ¿no?, esto. Y probablemente no es fácil de ponerle ejemplos concretos. Bueno, en unos casos y en otros no. A mí últimamente me interesa la ética, ¿no? Bueno, ya... Espera, ya llegaremos, ya llegaremos. Eso lo dejamos para luego. La ética es un fenómeno... Ya, para luego, ¿no? La ética es un fenómeno emergente que es metaemergente porque emerge de la emergencia de la existencia de conciencia. Pero, espera, espera... Y lo estoy diciendo en serio. No, pero yo no estoy... Bueno, sí, seguramente. Entonces, primero... Tenemos que atravesar distintas etapas para llegar a donde nos interesa, ¿no? Primero, conciencia. Permíteme, entonces... Sí, sí, eso es. Pasa la conciencia que ese es el tema de surso, que yo eso no sé nada. Surso. ¿Qué es la conciencia? Bueno, hay una respuesta muy sencilla y filosófica y otra neurobiológica. Y es curioso porque es un tema que en neurobiología no se ha tratado hasta hace, pues, pocas décadas realmente porque se consideraba inabarcable. Pero ahora, además, con la ayuda también de las aportaciones filosóficas, pues, se considera totalmente estudiable desde el punto de vista de la ciencia. John Searle, que es un filósofo cognitivo que conoceréis algunos de vosotros, tiene una definición que es clarísima. La conciencia es eso que aparece cuando os despertáis por la mañana y desaparece cuando os volvéis a quedar dormidos o entráis en coma o os morís. Eso es la conciencia. Ahora mismo estáis en un estado de vigilia, pero además estáis en tres estados al mismo tiempo. Estáis en un estado de vigilia, la mayoría, supongo. Tenéis conciencia, es decir, tenéis una, y ahora defino lo que sería conciencia, una definición filosófica también que es esa percepción interna, cualitativa y subjetiva que tenéis y que va a pareja, pues, también de percepciones sensitivas y una construcción interna del mundo exterior. Y además tenéis conciencia de vuestra propia existencia, es decir, tenéis autoconciencia, que esta es una propiedad que sí que no existe o que hasta donde sabemos existen muy pocos animales. Entonces, hay algo muy interesante y es que no se confunda la conciencia con la autoconciencia, porque la conciencia hasta donde, pues, se considera a partir de la observación de animales y también de reflexiones filosóficas y que debe de existir en muchos otros animales, que tengan una percepción interna de su propio cuerpo y una cierta imagen interna del mundo exterior. Pero la existencia de que, la percepción de que existen como seres individuales y distintos dentro de los otros individuos de su especie es algo que nosotros desde luego tenemos y alguna otra especie también animal. Eso se ha comprobado con algunos experimentos muy interesantes, pero que no voy a contar para no alargarme en ese tema. Y es muy curioso porque ahora hay una definición neurobiológica, es decir, si a mí me dais un electroencefalograma de una persona que esté en sueño profundo, es decir, sin conciencia, y de una persona en vigilia consciente, una persona despierta, pues, puedo decir sin tener a esa persona adelante, bueno, no puede estar en los dos estados al mismo tiempo, pero puedo decir en qué electroencefalograma estaba con conciencia y en cuál con no. Entonces, lo que ocurre cuando estáis ahora en un estado de vigilia consciente y autoconsciente es que tenéis una sincronización de grupos de neuronas, además, con una, las neuronas se sincronizan debido a que generan una actividad oscilatoria. A ver si no me complico con esto y lo digo rápido. Tenéis unos 86.000 millones de neuronas y lo que está ocurriendo ahora mismo es que constelaciones de neuronas están activándose de manera sincronizada al mismo tiempo, grupos de ellas, no todas, grupos de ellas, están así, activándose. Pero además se activan con una frecuencia que es muy clara que ronda los 40 hercios, los 40 ciclos por segundo. Eso lo tenéis ahora que estáis en un estado consciente activo. Pero si cerráis los ojos y os relajáis, ocurre algo muy curioso es que se pasa a una frecuencia que la frecuencia que predomina en vez de ser de 40 hercios es de 10 hercios y eso se ve también que fue el primer ritmo que descubrió Berger, como se llama el... no me sale ahora el nombre de este alemán. Bueno, la persona que descubrió el electroencefalograma vio un ritmo clarísimo cuando le pedía a una persona que se relajase y cerrase los ojos y ese ritmo es de 10 hercios. Entonces, para resumir ya, la consciencia consiste en grupos de neuronas que se sincronizan a 40 hercios. Eso es la definición neurobiológica. Sí, sí, y hay algo muy interesante. Cuando esos ritmos se rompen desaparece la consciencia y cuando entráis durante el sueño hay varios estadios del sueño. Hay un estadio que es el de las ensoñaciones en donde estáis también conscientes. Estáis soñando que vais volando en una alfombra mágica pero estáis conscientes, tenéis percepción de que existís. Pero hay otros estados que son los del sueño profundo en donde desaparecéis. Y esto es espectacular, desaparecemos todos los días. Y como nos ocurre todos los días, como es algo cotidiano no le damos mayor importancia pero el yo se nos va. Y al día siguiente, a la mañana siguiente o cuando despertemos, como tenemos memoria, como tenemos una estructura, una arquitectura encefálica que nos permite mantener la memoria que es muy importante también, volvemos a reconstruir el yo. Bien, pues cuando perdéis el yo pasan dos cosas. Las oscilaciones son a una frecuencia de entre 1 y 4 hercios, por así resumir, porque es un poquito más complicado. Y además, no son grupos concretos de neuronas oscilando a 1 y 4 hercios, sino que son masas. Es como si todas las neuronas se ponen a hacer la ola y dejan de codificar información. Y esto es muy interesante desde el punto de vista computacional porque la estrategia del sistema para no enviar información no es que las neuronas se callen, porque eso sería en vivo, porque también pueden estar calladas ahora mismo algunas neuronas tuyas, sino que se pongan, sí, sino que se pongan a oscilar todas con un ritmo determinado. Y ese ritmo lo interpreta el sistema como que no hay conciencia. Entonces, una persona que está en estado vegetativo de mínima conciencia no tiene la capacidad de sincronizar esas neuronas a 40 hercios. Eso se ha estudiado ya. Una pregunta. Con una definición tan concreta de lo que es la conciencia, pareciera que uno podría verificar si en los animales ocurre lo mismo. Por ejemplo, yo creo que en muchos animales está clarísimo que sueñan. Hay algo súper interesante en esto y es que la gran mayoría de las cosas que se saben en neurobiología nunca se han estudiado en los seres humanos. Es muy interesante y esto que estaba diciendo de la conciencia, sí, desde luego, el electroencefalograma. Pero cuando se estudian mamíferos para observar cómo son estas modificaciones de los ritmos neuronales entre la vigilia y el sueño, pues sí. Pero se han estudiado poquísimos mamíferos. Realmente los animales que se han utilizado y que existen para la investigación en neurofisiología son escasos y además se buscan animales que tengan algún parecido o que sean cercanos de alguna manera con nosotros. Y sí, estas modificaciones globales de las diferencias entre el estado de vigilia y el de sueño profundo no son los mismos ritmos pero son esencialmente similares. Sí, lo malo de la conciencia y de las investigaciones sobre la conciencia y todas estas cosas es que uno no le puede preguntar a una rana lo que piensa del mundo, ¿no? Porque la rana no le va a responder nada si es que la rana piensa algo del mundo. Que eso, y si es que es posible incluso utilizar el término pensar hablando de una rana. Si tiene sentido hablar en términos, hablando de una rana en términos de pensar. Yo antes, cuando Surso dice esto de la conciencia y la autoconciencia, yo no lo acabo de ver. Es decir, no es que no lo acaba de ver porque no me lo crea, es porque no lo acabo de entender. Es decir, y si hacemos un ejercicio y pensamos ¿y qué animales tienen conciencia y qué animales tienen autoconciencia? Claro, el problema de los animales salvo los que se nos parecen mucho, los que se nos parecen mucho podemos pensar que se nos parecen mucho y por lo tanto van a pensar, si piensan y es aplicable el concepto, algo parecido a lo que hacemos nosotros. Luego hablaremos del lenguaje porque, claro, aquí el lenguaje marca una frontera radical, absoluta, entre otros animales y nosotros. Es probablemente el único elemento que nos diferencia radicalmente de otros animales, ¿no? Ni siquiera la ética, por cierto. Claro, el problema es que si pensamos en cualquier otro animal que no tiene lenguaje y si pensamos que el pensamiento, aunque esto lo va a decir luego Osurso y va a hablar de ello, tiene algo que ver, el pensamiento tiene algo que ver con el lenguaje, claro, esto nos complica un poco las cosas porque, claro, podemos estar pensando bueno, un chimpancé, ¿no? Un chimpancé se nos parece mucho y podemos pensar que tiene procesos parecidos y tiene, el chimpancé tiene lo que se llama teoría del yo, o sea, él sabe que él es alguien, creo que un chimpancé sabe que él es un individuo y que el otro chimpancé que hay allí es otro individuo. Y tiene autoconciencia, probablemente. Seguramente. Es el primer animal en donde se provoca un ingenioso experimento. Y el chimpancé además interpreta lo que hace el otro chimpancé y le atribuye intenciones y maneja las intenciones que le atribuye a la hora de tomar decisiones de cómo relacionarse con él. Pero, al fin y al cabo, nosotros somos chimpancés, desnudos, o sea, nos parecemos mucho. Si nos alejamos de los chimpancés y nos vamos, por ejemplo, a las aves, las aves tienen unas capacidades cognitivas asombrosas de no creérselo. O sea, hay aves que hacen unas cosas, los córvidos en general, los córvidos, o sea, por ejemplo, si a alguien le putea un córvido, el córvido, algunas especies al menos, se queda con tu cara. Se queda con tu cara y te evita. E incluso, si pudiera, te haría una putada el a ti. Los córvidos, no, no, esto es asombroso, la capacidad que tienen, las capacidades cognitivas que tienen, incluso en el manejo de herramientas y de instrumentos, de herramientas. O sea, los córvidos manejan herramientas para conseguir cosas, lo cual tiene un mérito considerable desde nuestro punto de vista. Y ya, si nos metemos, por ejemplo, en el aspecto cultural de los córvidos, de los pájaros, y en concreto de los pájaros cantores, pájaros cantores son animales culturales, aprenden a cantar, no solamente lo llevan en su genoma, también aprenden, y hay algunos que aprenden, por ejemplo, un canto cada temporada de cría diferente, porque tiene que impresionar a la hembra con los machos con un canto súper elaborado, y durante ese periodo hay una zona de su encéfalo que aumenta de tamaño, y luego, cuando acaba esa temporada, vuelve a disminuir de tamaño, hasta el año siguiente, y vuelve a ocurrir lo mismo. O sea, las capacidades cognitivas de todos estos animales son increíbles, pero si nos alejamos, bueno, las aves y nosotros, cuando nos separamos en el curso y pico millones de años, pero si nos vamos un poco más atrás de cuando nos separamos, por ejemplo, de los moluscos, de estos con los que trabajaba yo hace 600 millones de años, claro, ahí hay unos moluscos que andan por el mar, que son pulpos y sepias, que tienen unas capacidades cognitivas también asombrosas. De entrada, tienen una capacidad de mimetismo impresionante con el entorno, se camuflan, interaccionan con el entorno, un pulpo al que se le encierra en un acuario muchas veces hace todo lo posible por escapar y intenta escapar y si consigue lo vuelven a llevar, vuelve a intentarlo de nuevo. Hay pulpos que establecen relación con seres humanos que se les acercan, otros no, en general tienen unas relaciones bastante complicadas, claro, y los pulpos viven poquísimo tiempo, se reproducen una vez y mueren. Es decir, ¿qué sería un pulpo el equivalente a un pulpo si viviera lo que vivimos nosotros? Y claro, yo me planteo un pulpo con la masa neuronal que tiene, que tiene una masa neuronal muy considerable, central, un encéfalo central y luego tiene ocho cerebritos, uno en cada pata, que tienen una especie de cognición distribuida bastante complicada. ¿Cómo ve el mundo un pulpo? ¿Qué piensa un pulpo de sí mismo? ¿Qué piensa el pulpo del otro pulpo? ¿Qué piensa de otros animales que no son pulpos? Y yo me imagino, y esto ya es una consideración casi filosófica, si pensamos en, si fuéramos un pulpo, pensaríamos que lo sabemos todo del mundo. Claro, dentro del agua donde vive el pulpo, con esa capacidad cognitiva que tiene, claro, a mí, ahí lo de la consciencia, dices, conforme te alejas de nuestra, o sea, de nuestros hercios, de nuestras frecuencias de actividad neuronal, va siendo cada vez más intangible, a mí me resulta cada vez más intangible, ¿no? Porque, claro, en toda esta secuencia que he contado, porque he dicho primates, aves, pulpos, alejándome cada vez más, alejando el momento en el que nos separamos en el curso de la evolución, claro, mi duda es, ¿es aplicable a todos estos animales son aplicables los conceptos que nos aplicamos a nosotros mismos al referirnos a la manera en la que funciona nuestra mente? Y yo ahí veo que hay una dificultad casi, no sé si es filosófica, si es una dificultad cognitiva casi absoluta, ¿no? Yo no me atrevo a pensar, ¿un pulpo piensa? ¿Podemos utilizar la palabra pensar para calificar la manera en la que un pulpo procesa la información? Un cuervo sí, parece que piensa, porque además el cuervo también tiene teoría del yo, por cierto, también atribuye intenciones a los demás, pero un, no sé, ¿una rana? No tenemos manera de saber. ¿Un pulpo? Entre nosotros lo sabemos porque tenemos lenguaje y podemos hacer este intercambio de actividad, intercambiar nuestros pensamientos, implantar nuestros pensamientos en las mentes de los demás, pero, y además, yo estoy asumiendo que tú tienes una mente consciente y que no eres un zombi, pero, porque es la asunción más, no sé, la más sencilla, ¿no? Pero, realmente no tenemos la manera de saber qué es lo que piensa ningún otro animal y ese es uno de los problemas, por ejemplo, muy gordos que hay en la, si se puede llamar así, filosofía de la inteligencia artificial y es que, incluso en el caso de que se consiguiese construir una máquina que de alguna manera duplicase la actividad del sistema nervioso humano y diese lugar a una consciencia, no tendríamos manera de probarlo, tendríamos que aplicar nosotros nuestra teoría de la mente sobre esa máquina, pero no tendríamos manera de saber si emerge la consciencia o no, es decir, yo no tengo ninguna manera de saber que cualquiera de vosotros tiene consciencia, simplemente es una asunción que hago y así estamos todos más contentos, pero no hay ninguna, no tengo ninguna otra manera porque, como dije antes, la consciencia es subjetiva, es interna a cada uno de nosotros y no podemos trasladarlo ni meternos en ello. Hoy me estaban comentando ellos que con los cuervos se ha podido probar esto que tienen teoría de la mente, que atribuyen, digamos, un cuervo es consciente de que otro cuervo digamos, tiene su propia vida mental, por así decirlo, entonces cuando oculta, si quiere ocultar la comida, se fija si lo están observando, por ejemplo, tiene comportamientos bastante complejos. En cuanto a los pulpos también predicen resultados deportivos, aparentemente. Pero me habéis liado porque... me habéis liado un poco porque estábamos hablando de consciencia y de repente lo habéis convertido en cognición y ya en cualquier momento me colaréis el lenguaje, entonces me gustaría que separéis un poquitito si las tres cosas son... Bueno, evidentemente el lenguaje sobre todo no es lo mismo pero conciencia, cognición y luego la emergencia y el lenguaje. ¿Por qué tenemos lenguaje? No sabría yo ahora respecto a la cognición generar una definición, no sé si a vosotros os ocurre alguna, una que sea sencilla, pero pasando al lenguaje porque la característica que nos define como humanos a lo que nos llamamos humanos modernos, los humanos somos... es decir, los géneros de distintas especies de humanos sabéis que existen desde hace unos dos millones de años, dos, dos y pico millones de años, ¿no? Homo habilis, homo erectus, homo eidelbergensis, homo neandertalensis, homo sapiens y como ahora somos los únicos que hay, decimos simplemente humanos modernos y ya está, ¿no? Entonces, somos los únicos que quedamos ahora sobre este planeta pero en algunos momentos de los últimos dos millones de años convivieron, según parece, varias especies al mismo tiempo y parece que tampoco nos llevábamos muy bien, ¿no? Y que cuando interaccionábamos, lo cual es completamente normal porque competiríamos por recursos muy similares o los mismos. La característica que clarísima, contundentemente y de manera inquietante nos diferencia de todos los otros seres que conocemos en el cosmos es el lenguaje. No hay... Es un salto cualitativo de tanta envergadura que tiene completamente descolocada a los intentos de comprender cómo ha surgido evolutivamente y cómo es que existe ese salto cualitativo tan importante. Ningún otro ser que conozcamos tiene esta capacidad que tengo yo ahora mismo de implantar mis pensamientos en vuestras mentes, ¿no? Eso que vosotros estáis percibiendo como que me estáis escuchando es lo que está pasando ahora mismo por mi mente. Es espectacular. Tenemos una capacidad extraordinaria de transmitir el pensamiento con una precisión impresionante. Es telepatía. Claro, después... Claro, desconoces esta... O no reflexionas sobre esto y te inventas la telepatía. Pero tenemos algo... Claro, estoy implantando, haciendo un implante mental además colectivo, en ras, ¿no? Bueno, aquí puedo salir por muchos lados, pero no sé en concreto por dónde empezamos respecto al lenguaje. ¿Para qué sirve? Ah, ¿para qué sirve? Sí, sí, sí. ¿Qué presiones selectivas? Sí, 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 sí. No, pero es muy interesante para qué sirve, porque parece evidente que lo utilizamos para comunicarnos, pero no sé si sabéis que una de las discusiones más acaloradas y que probablemente continuarán el tiempo entre lingüistas, paleontropólogos y personas que se dedican a estudiar la evolución del lenguaje es cuál fue su función inicial, porque ahora, desde luego, que lo externalizamos, esta capacidad de lenguaje lo externalizamos y nos comunicamos, pero algunos lingüistas y paleontropólogos consideran que la función inicial fue el generar, el ayudarnos a pensar, generar pensamiento. Pensad que prácticamente todo lo que pensáis es con palabras, necesitáis lenguaje para pensar y además va parejo a la capacidad de generar pensamiento simbólico, es decir, están íntimamente unidos, el desarrollo del pensamiento simbólico y del lenguaje, aunque no es exactamente lo mismo. Y hay una reflexión muy interesante y es que incluso hoy en día, aunque es evidente que todos tendemos a pensar que utilizamos el lenguaje como principal función para comunicarnos, lo utilizáis mucho más para pensar. La inmensa mayor parte del tiempo estáis utilizando el lenguaje para organizar vuestros pensamientos. Pensáis de una manera gramaticalmente ordenada, no tenéis así una explosión desordenada de ideas, sino que pensáis con el lenguaje. Entonces, la idea para algunos lingüistas es que nos ayudó a pensar y a desarrollar el pensamiento simbólico que utilizamos para muchas otras cosas y la otra idea es que inicialmente sirvió para comunicarnos y que eso precisamente tiró de la generación de pensamiento simbólico y luego lo utilizamos para eso, para pensar. Pero, desde luego, es una discusión que durará en el tiempo porque no tenemos muchas pruebas porque no fosiliza el lenguaje. Hay autores que sostienen que la presión selectiva que efectivamente dio lugar a la aparición del lenguaje fue la transmisión cultural. Tiene tanta importancia la transmisión de información cultural, en concreto, en nuestra especie, que sostienen que esa fue la presión selectiva. fue, entre comillas, la razón por la que surge el lenguaje. Y ya me estoy aproximando ya al asunto de la ética que era donde yo quería llegar, esa forma de emergencia tan interesante y tan potente. no somos la única especie cultural. Antes he hablado de algunos pájaros que son especies culturales en las que se produce transmisión cultural. Aprenden de otros. Las ballenas lo son, son animales culturales. En fin, la mayor parte de los cetáceos. Transmisión cultural hay en bastantes animales. Pero la especie humana en ese sentido es muy especial. Y lo interesante que ocurre en la especie humana desde ese punto de vista son dos cosas. que se produce en el curso de la evolución una interacción entre elementos genéticos y elementos culturales. Yo solo poner el ejemplo de la digestión de la leche, de la capacidad para digerir leche, pero no me voy a enredar ahí. Voy a poner un ejemplo mucho más sencillo que yo creo que también se va a ver. Los animales, los seres humanos se caracterizan por tener una gran capacidad de correr largas distancias. Hasta tal punto que probablemente ese fue un elemento determinante de su éxito en la sabana africana. Podían correr largas distancias y lo podían hacer bajo un solo abrasador porque podían sudar y se podían refrigerar. Y esto les permitía refrigerarse y sin embargo sus presas no se podían refrigerar. Salían a cazar a las 10 de la mañana, por ejemplo, y podían estar corriendo ininterrumpidamente durante seis horas. Prácticamente la presa caía no por agotamiento físico aunque también sino sobre todo por colapso térmico. Su cerebro dejaba de funcionar y entonces caía abatida por el cazador. Ya, pero para esto tenía que ser capaz el ser humano de llevar un recipiente con agua y para llevar un recipiente con agua tenía que ser capaz de fabricarlo y fabricarlo, saber fabricarlo es una adquisición cultural y se transmite culturalmente. Por lo tanto, el éxito en la caza que era un determinante absoluto de su éxito reproductivo estaba condicionado por su capacidad para transmitir culturalmente al conjunto de la población unos a otros la facultad, la capacidad para fabricar este tipo de objetos. No es lo único. si nos ponen a nosotros ahora mismo en un lugar, en una selva perdida o en el Ártico pereceríamos sin ningún género de dudas aún siendo los animales más inteligentes del mundo. Los que viven en esos sitios viven porque han sido capaces de transmitir culturalmente información esencial para la supervivencia y para tener éxito allí. Por lo tanto, la transmisión cultural es un elemento fundamental en nuestra especie. Y claro, la forma más eficaz que hay de transmisión cultural no es la única, la más eficaz es el lenguaje. Por eso, hay quienes creen que el lenguaje ha sido sobre la aparición del lenguaje. Había presiones selectivas que tenían que ver precisamente con la capacidad para transmitir culturalmente información. Y ya que estamos en esto, el otro elemento es el elemento de que aquí hay un debate muy interesante acerca de si la selección natural actúa sobre los genes, sobre los individuos o sobre los grupos. Es un elemento muy interesante. Yo soy de los que cree que actúa en todos los niveles, también sobre los grupos. Y precisamente eso es la única manera que tenemos de explicar de una manera convincente el surgimiento de la ética y del comportamiento prosocial en general. Porque los animales, porque los individuos que cooperamos dentro de nuestro grupo, estamos en mejores condiciones para desplazar a otros, de otros grupos que no cooperan. Esto ha generado unos problemas teóricos en biología evolutiva muy importantes. Porque siendo esto cierto, también es cierto que dentro de un grupo tiene más éxito el que no coopera, el que hace trampa. Y por lo tanto, el equilibrio necesario, alcanzar el equilibrio necesario entre la no cooperación que te da ventaja dentro del grupo y la cooperación que da ventaja al grupo con relación a otros grupos es un equilibrio muy difícil. Y en todo esto parece que la transmisión cultural ha sido fundamental. Por eso digo que un ejemplo magnífico del fenómeno emergente es el comportamiento prosocial, que ha sido el resultado de la existencia de unas presiones selectivas que actúan sobre los grupos y que les obligan a cooperar. y sin cooperación no hubieran podido dominar sobre otros grupos o extenderse o tener más éxito reproductivo. Y era donde yo quería llegar, sin que se nos va el tiempo. Es una de las características de… Va todo parejo realmente, ¿no? El lenguaje y el que somos unos animales intensamente sociales. Y de hecho, una de las explicaciones de cómo es que estamos nosotros aquí y en otras especies como los nandertalensis o los que fuesen, es que supimos gestionar mejor el aumento de la población. Y una vez que se llega a un nivel crítico de número de individuos en un grupo, es importante el gestionar ese grupo. Y hasta un número determinado, que no son muchos individuos, ciento y pico, no sé lo que dicen los que generan modelos sobre esto, pero no son muchos, son siempre menos de 500. Hasta un número determinado, el grupo puede coexistir sin ningún tipo de regla especial, pero a partir de un número determinado es importante que exista capacidad de comunicación y de establecimiento de jerarquías y de algún tipo de organización. Entonces, ahí, con la ayuda del lenguaje, todo esto se consigue, se genera una cultura, por supuesto, que apareja el lenguaje y somos capaces de organizarnos en grupos muy numerosos y eso, el número siempre es importante y puede haber sido importante. ¿Tiene el presento simbólico que decías tú? Sí, el lenguaje es una forma refinada de pensamiento simbólico, realmente. Hay algo que tendría que haber aclarado desde el principio es, comentamos que el lenguaje es exclusivo de todos los animales que conocemos, ¿no? Esto no quiere decir que los animales no se comuniquen, no podemos confundir el lenguaje con comunicación, desde luego que se comunican, las plantas también tienen comunicación química. La diferencia esencial es que en el lenguaje o en la generación del pensamiento, en el desarrollo del pensamiento simbólico que tenemos los humanos, hemos trascendido el aquí y el ahora. La comunicación que se genera o la comunicación que producen los animales, la inmensa mayoría de ellos. Hay un ejemplo, dos excepciones por lo menos interesantes que dejaremos para el próximo año, pero la diferencia esencial es que los animales están comunicando algo que está pasando delante, a la vista de los otros, del emisor y del receptor y en ese mismo instante están comunicando algo que está pasando ahí. Pero nosotros hemos trascendido eso, hemos ido más allá y podemos reflexionar sobre el pasado, establecer planes de futuro, elaborar planes de futuro. La elaboración de planes de futuro es una de las consecuencias extraordinarias de desarrollar pensamiento simbólico porque podemos la elaboración, por ejemplo, de herramientas de piedra de las bifaces achelenses requiere un cierto pensamiento simbólico para tener un plan de trabajo para la forma final que tú le quieres conseguir y todo esto va parejo además a la existencia de autoconciencia porque tú no puedes generar un plan de futuro por ejemplo sobre algún tipo de ataque a una banda rival o de caza o de establecimiento de una jerarquía si tú no eres consciente de tu propia existencia y de que eres un individuo distinto de los otros individuos del grupo para establecer esas relaciones sociales que hay. es decir, lo que quería comentar con esto es que todo esto está emergiendo de forma simultánea el pensamiento simbólico el lenguaje los grupos grandes y la necesidad de una ética para que la cosa funcione y también de los engaños que va parejo a todo esto. El lenguaje genera un pensamiento simbólico nos permite transmitir instrucciones para la supervivencia pero no nos quedamos ahí y también narramos inventamos ficciones y por este es un coro de ciencia y literatura ¿por qué narramos? Bueno hay una explicación bastante sencilla y yo creo que bastante intuitivamente convincente ¿no? Una de nuestras características como especie es que somos buscamos afanosamente relaciones causales relaciones de causa de efecto y en la capacidad para identificar esas relaciones también ha radicado parte de nuestro éxito como especie o sea en la medida que somos capaces de saber por ejemplo que una piedra que está cayendo por una ladera si no nos movemos del sitio en el que estamos nos puede acabar aplastando o que determinado acontecimiento puede dar lugar a otro acontecimiento que pueda acabar con nuestra vida por ejemplo este tipo de cosas han sido cruciales para nuestra supervivencia esto tiene dos elementos esto ha dado lugar a dos cosas aparte de desenvolvernos en la vida cotidiana digamos con una cierta normalidad y sobrevivir y bueno que no nos pille un coche cuando vamos a pasar por la calle en fin cosas tan pedestres como estas ha tenido dos consecuencias muy interesantes una es que la búsqueda afanosa de relaciones causales es la razón por la que somos tan propensos a sesgos cognitivos y a lo que se llama el pensamiento mágico a atribuir a factores inexistentes ciertos efectos entonces mucho del pensamiento mágico de nuestra especie mucho de los sesgos cognitivos que tenemos tiene que ver con nuestra búsqueda afanosa de relaciones causa-efecto que incluso cuando no existen las encontramos pero esto es también lo que nos ha conducido a desarrollar la ciencia la ciencia en definitiva es la búsqueda de relaciones causa-efecto es la clasificación es la búsqueda de regularidades en el universo la elaboración de modelos pero es la la búsqueda de esas relaciones causa-efecto entre distintos acontecimientos de una forma dicho de una forma muy sintética claro ¿qué ocurre? que luego cuando uno ya se pone a pensar en qué consiste la ciencia etcétera y esto los físicos además se ponen muy burros con esto dicen no, no en ciencia no podemos hablar de relaciones causa-efecto porque eso es no hay por qué en ciencia lo que hay son cómos las cosas ocurren de determinada manera no podemos responder a la pregunta de por qué ocurren las cosas sino de cómo ocurren las cosas y seguramente tienen razón porque los físicos acaban teniendo razón bastantes veces menos sí, pero menos de lo que ellos creen lógicamente ellos creen tener razón siempre y esto no es verdad las vacas por ejemplo no son esféricas por mucho que os empeñéis las vacas no son esféricas por ejemplo entonces ocurre que como nos resistimos los que no somos sobre todo físicos a aceptar que no hay por qué y por qué no resistimos realmente no resistimos porque somos animales narrativos porque al final la narración la narración es una secuencia de relaciones causa-efecto en su origen contamos historias porque somos animales narrativos porque somos animales que buscamos razones para las cosas que ocurren y era aquí donde yo quería acabar hablando de la literatura porque es que si no hablamos un poco de luego ya hacemos otras cosas pero nuestro carácter narrativo tiene que ver con esto tiene que ver con esa parte de nuestra naturaleza y por qué hay una bueno no me queda tan claro puedo entrever de dónde viene la ficción la narración de ficción pero por qué escribimos poesía por qué hay un sentido estético una búsqueda de la belleza y escribimos poesía el año que viene yo me quedo en la pregunta anterior sigo abundando desde la visión paleoantropológica de lo de sin llegar a tanto como así a una reflexión ya más avanzada como la de Iñaco narramos porque gracias a ese paso que se dio en algún momento en los últimos dos millones de años pues comenzamos a reflexionar sobre el pasado a organizar el futuro y a utilizar una característica extraordinaria que tiene este pensamiento simbólico que es poder pensar en cosas que no existen y a partir de ahí generamos mitos y los mitos de alguna manera tuvieron que ser útiles en pues en en los últimos doscientos mil años porque de alguna forma no más reciente en los últimos doce mil años cuando nos empezamos a juntar en no un poquito más para atrás porque lo estoy pensando en las pinturas rupestres de Europa en los últimos treinta y cinco mil años tuvieron que ser de alguna manera muy importantes para la cohesión social ¿por qué? Ah es para poner un número la 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 explosión de creatividad rupestre en Europa en el sur de Francia en el corredor cantábrico que es en donde está la mayor concentración de estas de este arte estoy refiriéndome a este arte concreto del paleolítico superior ¿no? esto es paleolítico superior que yo esto siempre me confundo con bueno esta explosión es ahí ronda los cuarenta mil treinta y cinco mil años solo que después me venía más para aquí y decía doce mil años porque es cuando empezamos dejamos de ser cazadores recolectores y montamos las primeras ciudades y nos volvimos ganaderos y agricultores y para eso sí que se necesita según parece la las reflexiones de los arqueólogos y de los paleoantropólogos el tener mitos establecidos para la cohesión social porque si no tienes algún tipo de cosa que no existe que nos organice pues sería complicado el que sobrevivesen las sociedades humanas y entonces a partir de ahí desde luego que una vez que descubrimos esta capacidad extraordinaria que tenemos de inventarnos cosas pues ya no paramos ¿no? y llegamos a tratar de utilizar esto para transmitir nuestra propia consciencia que yo creo que eso es la poesía es la manera más más intensa que tenemos de transmitir lo que es cada uno no veo otra forma así más más humana y posible de meterme en la cabeza de alguien alguien que es capaz de hacer buena poesía es capaz de transmitir lo que tiene dentro y los demás pues no lo transmitimos y nos lo quedamos bueno creo que es un buen momento para pasar a recibir preguntas del público que seguro que hay unas cuantas yo venía con una pregunta pero tú ya has contestado así era para los dos y me refería a la importancia de la selección sobre los grupos humanos entonces ya se la se la lanzó a surso porque tú has contestado muy bien cómo ves ese tema pero también tengo una pregunta para los dos y es que hay otra cuestión que nos diferencia de los animales y se toca muy poco y es el uso del fuego entonces el tema del uso del fuego en relación con el el proceso que llevó al uso del fuego en relación con el proceso que llevó al lenguaje ¿veis alguna relación? te he entendido juego con jota al principio por eso te lo he negado porque hay aves que juegan también se deslizan por un tejado helado y vuelven a subir otra vez una y otra vez sin ningún propósito no hay ningún propósito aparente se tiran como nos tiramos nosotros por una cuesta abajo y vuelven a subir fuego no yo en relación con el lenguaje no salvo el fuego tiene una importancia capital en el tratamiento de los alimentos y esto es un elemento que ha tenido una importancia evolutiva muy grande porque no solamente el fuego hay una serie de tratamiento de la comida que nos permite predigerir los alimentos y por lo tanto poder dedicar muchos menos recursos digestivos a digerirlos y esto dicen que ha podido ser unas razones por las que podemos dedicar muchos más recursos a elaborar el encéfalo que es tan grande tan caro y esto entonces el fuego en ese sentido indirectamente ha podido tener evidentemente una incidencia grande porque si gracias al precocinado de los alimentos hemos podido dedicar mucho más esfuerzo a hacer esto en vez de a esto pues lógicamente esto es lo que luego produce el lenguaje pero es que hay un viaje de ida y vuelta y aquí también podemos hablar de un fenómeno de estos de causación descendente y es que el que sabe hablar y el que utiliza el lenguaje le cuenta a otro mucho más fácilmente cómo se hace el fuego es que no dejo de reivindicar la importancia que tiene el poder enseñar a los demás cómo se hacen las cosas uno puede aprender a hacer fuego viendo cómo lo hace otro pero se equivoca el que aprende mucho menos si el otro se lo explica utilizando el lenguaje Sí a mí se me ocurren varias conexiones muy desparejas una es que el fuego permitió no hace mucho realmente hace menos de 500.000 años los registros arqueológicos más antiguos de restos de fuego no sé si alguien lo tiene claro pero no es muy antiguo permitió asimilar más carne y que el sistema nervioso central tenga el volumen que tiene ahora eso desde luego y desde luego se relaciona con varias cosas todo al final tiene que estar de alguna manera interconectado con la conquista del norte los neandertales y también los humanos modernos que llegaron aquí al menos en la última glaciación pues es muy probable que el fuego tuviese importancia para poder establecerse en las zonas más al norte de Europa que se establecieron la capacidad de estar tranquilos porque se mantiene a los depredadores alejados la conquista de la noche para poder reunirte en torno a las hogueras y contar historias eso también es algo que le dan bastante importancia a los arqueólogos y paleoantropólogos y todo esto relacionado con la necesidad del fuego para poder entrar a las zonas más inaccesibles de las cuevas que es en donde precisamente se hacían las pinturas rupestres estas tan extraordinarias que tenemos aquí en la cornisa cantábrica en el sur de Francia sin fuego no se podría hacer eso por alguna razón estas pinturas están en lugares inaccesibles y oscuros de las cuevas entonces no sé son varios así elementos pero que son un poco inconexos pero que es probable que estén todos relacionados ha sido esencial desde luego el fuego para lo que somos hoy en día hola bueno yo pues a pesar de la digamos entre comillas de la evasión de la de la pregunta inicial de la complejidad y de de la conciencia pues a mí me quedaron unos conceptos previos como para elaborarlo en mi mente entonces hablamos hablaban a lo largo de sus intervenciones de temporalidad y complejidad lo cual digamos que enlaza un poco con el tema de la entropía podría asociar a ese al tema de la complejidad hablaban también de la estrategia para la casa la ética lo cual él me enlaza con colaboración o elementos colaborativos dentro de una especie luego hablaron de fantasía lenguaje mito y poesía que las también las tendría en esa categoría con lo cual me llevo a pensar que con las herramientas actuales que hemos creado la especie humana a partir por ejemplo actualmente del machine learning de deep learning de estas cosas herramientas computacionales esas cosas se pueden hacer entonces primero que todo podríamos definir como tal que es conciencia y crear conciencia entonces la pregunta después de esta perorata es si bueno esa sería una si podemos crear conciencia artificialmente porque ya la podemos al definirla la podemos crear que creo que estamos cerca de eso y segundo es si eso puede ser posible que lugar físico o sea físico material que lugar físico estaría la conciencia estaría almacenada la conciencia si no es por ejemplo me surge esa pregunta porque si es el cerebro pues bien y si es el pulpo tiene varios cerebros pues donde es el lugar físico de la conciencia entonces gracias a los dos sí porque yo no tengo ni idea la definición que comentaba antes de la actividad sincronizada de grupos de neuronas a 40 hercios es una manera de sobrevolar el problema de decir algo pero desde luego que no se conoce como es la arquitectura detallada del sistema y mucho menos la la actividad pero por lo menos sí que se ve que hay una relación se necesita sincronización a esa a esa a esa frecuencia pero no se sabe por ejemplo en el funcionamiento del encéfalo cuál es el nivel al que habría que buscar los como los elementos básicos de la actividad que hay ahí para generar conciencia y me explico para generar una máquina que produzca conciencia nos bastaría por comprender la actividad eléctrica de las neuronas es decir los potenciales de acción las neuronas se comunican con descargas eléctricas y cada neurona genera un mensaje emitiendo secuencias de descargas eléctricas que se llaman potenciales de acción conociendo eso podríamos conociendo todos los potenciales de acción de un sistema podríamos simularlo en un computador a lo mejor ese no es el nivel y el nivel es inferior no nos valdría con los potenciales de acción sino que necesitaríamos conocer la actividad sináptica y así precisa de cada conexión entre neuronas o a lo mejor ni siquiera eso podríamos ir a un nivel superior que sería la actividad conjunta de grupos de neuronas la actividad conjunta sincronizada de grupos de neuronas porque en el encéfalo las neuronas en la corteza cerebral están organizadas en distintos niveles en distintos grupos y hay distintos tipos de circuitería o a lo mejor o dentro de esos grupos no se sabe si son grupos anatómicamente organizados entre sí o lo que se llama o grupos que surgen ad hoc de manera funcional que es un tipo de computación distribuida que estamos generando entonces no sabemos a qué nivel hay que mirar no se sabe cuál es el nivel correcto pero incluso conociendo el nivel correcto no sabemos si seríamos capaces de reproducir eso en una máquina en teoría no hay nada que lo impida y aquí hay que hacer una consideración importante y es que una simulación computacional del sistema nervioso desde luego que no generaría conciencia del mismo modo que una simulación computacional de un motor de explosión no es un motor de explosión y una simulación computacional de cómo se comporta el agua no está húmeda entonces podemos comprender todo cómo funciona conocer cómo es la arquitectura y simularlo en un computador pero es muy probable que eso no genere conciencia lo que habría que hacer más que una simulación sería una duplicación incluso utilizando materiales físicos distintos que los biológicos y entonces eso en principio no hay nada que lo impida no hay en teoría vuestro sistema nervioso central es una estructura física que funciona con relaciones causa-efecto y en principio no hay nada que impida duplicarlo lo que pasa es que tiene una complejidad tan extraordinaria que el entusiasmo extraordinario que surgió a mediados del siglo pasado cuando se empezó a desarrollar el campo de la inteligencia artificial ha quedado en eso en entusiasmo el entusiasmo pues sigue más o menos pero apenas se ha avanzado en algo que se parezca a generar conciencia otra cosa es generar máquinas que se considere que sean más o menos inteligentes considerando inteligencia como ser capaces de producir un comportamiento que es flexible novedoso y que puede adaptarse a distintas entradas incluso cuando las entradas no son muy coherentes o no están muy claras generar máquinas inteligentes probablemente sí y generar conciencia de momento desde luego que no simular un sistema nervioso en una máquina sí con el tiempo pero eso no va a tener conciencia esa máquina y aquí hay un problema interesante y es que incluso en el caso de que lo comentaba antes lo repito ahora brevemente incluso en el caso de que consiguiésemos duplicar el sistema nervioso y esa cosa tuviese conciencia nos sería muy complicado saber si la tiene realmente tendríamos que aplicarle la teoría de la mente ¿no? Mientras llegue el micrófono creo pertinente aclarar que replicar la conciencia producto del entusiasmo ocurre todos los días en muchos lugares del mundo Sí, muchas gracias a los dos y bueno y también al moderador mi pregunta es la siguiente hay pruebas hay experimentos que puedan probar si existe o no existe el pensamiento simbólico prelingüístico y en relación con esta pregunta pensamiento simbólico prelingüístico ¿cómo podríamos pensar en algo que se mencionaba en la mesa anterior esta característica que tiene el lenguaje o esta carencia del lenguaje de no poder expresar todo lo que somos conscientes de querer expresar sobre todo por ejemplo en las manifestaciones artísticas que solemos decir bueno esto es inefable muchas gracias claro depende de la primera lo del pensamiento simbólico prelingüístico es que es muy difícil es lo que decía antes si le preguntamos a una rana no nos va a responder entonces por ejemplo un pergolero sé lo que es un pergolero es un ave que construye una pérgola con objetos e incluso objetos artificiales y la construye hay diferentes especies cada una las hace de un tipo determinado lo hace el macho y es una especie así como de construcción del tamaño del ave donde dispone los elementos de tal manera que genera un efecto visual impresionante hay quien opina que eso son obras de arte hay quien lo opina en concreto yo esto se lo he leído a Jared Diamond Jared Diamond el de Arms, Germs and Steel entonces es 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 simbólico eso porque por lo visto esto lo hace para como siempre para buscar pareja o sea el objetivo es como el que cantaba mucho y muy bien es lo mismo se trata de y además es un asunto muy delicado porque va la hembra por allí y las hembras se van dando una vuelta por las pérgolas de distintos machos miran con mucha atención con mucho cuidado y dependiendo de como sea se aparean o no se aparean con el macho en cuestión y a veces son pequeños defectos cuestiones mínimas las que determinan que no que la hembra decida que aquel no le conviene ¿no? eso que hace el macho y lo que está haciendo la hembra tiene carácter de pensamiento simbólico ¿podemos saber si eso es pensamiento simbólico? porque ahí no hay lengua no hay elemento lingüístico entonces eso es lo que yo me pregunto un pulpo cuando adopta diferentes configuraciones no estoy diciendo cuando se mimetiza con el entorno para pasar desapercibido sino cuando emite como flases de flases de de colores ¿no? lo está haciendo es algún tipo de simbolismo porque si es simbolismo y no veo por qué no podría serlo con efectos comunicativos sería prelingüístico ¿eh? es un asunto a mí me resulta muy resbaladizo una vez más porque es que le podemos preguntar al pulpo lo que queramos que no nos va a decir nada yo no conozco ningún experimento para tratar de conocer si existe pensamiento simbólico prelingüístico en otros animales una de las razones de que no se hagan es que la inmensa mayoría de las personas que se dedican a investigar tanto lingüistas como como neurocientíficos el tema consideran ya de entrada que no existe pensamiento simbólico en prácticamente ningún otro animal algunos ejemplos como los que pone Iñaco pues parece ser que indican que sí pero se duda incluso de si tenían pensamiento simbólico los neandertales entonces otros animales ya de entrada pues parece que no se les da ya la la posibilidad no conozco experimentos pero sí que hay experimentos para tratar de discernir si un animal tiene o no autoconsciencia si tiene consciencia de su propia existencia hay experimentos y es muy no sé si lo conocéis el experimento del espejo sí y entonces sí se hace es un experimento que se hizo a mediados del siglo pasado ahora ya se han hecho bastantes animales y algunos pasan el test y otros no el test del espejo entonces el experimento sirve realmente para si se pasa considerar que sí que existe autoconsciencia y si no se pasa pues no sirve ni si ni no pues este experimento no nos sirvió lo que se hizo es introducir unos espejos en una jaula en donde estaban varios chimpancés que es el primer animal con el que se hizo y se dejó durante un tiempo que los chimpancés interaccionaran con los espejos interaccionan no todos los animales por muy inteligentes que nos parecen interaccionan con los espejos no sé si tenéis un gato en casa y veis como pero esencialmente pasan del espejo los chimpancés interaccionan con el espejo y una vez que se acostumbran y que hacen cosas delante del espejo ¿cómo sabemos si cuando están mirando al espejo están mirando a esa otra cosa que hace lo mismo que ellos o están mirándose a ellos o a ellas? entonces hizo lo siguiente se anestesia a los chimpancés y se les pinta una marca en la cara en un sitio muy visible con un rotulador así de sencillo y se deja que se despierten y cuando se despierten lo que hicieron los chimpancés es y se fueron a tocar la marca pero hay un detalle muy interesante y es que no tocaron la marca en el espejo se tocaron a ellos lo que indicaba que lo que estaban viendo delante eran conscientes de que era una reflexión de ellos y que bueno que en principio parece ser que eso puede mostrar que sí que tienen pensamiento simbólico este es es el experimento que se ha hecho después en unos cuantos animales y hay seis o siete animales que han pasado el test y respecto a lo segundo de si utilizamos el lenguaje para pensar como es que no lo podemos transmitir todo claro ese es precisamente uno de los argumentos que se que se dicen para defender que no pensamos únicamente con el lenguaje claro porque no podemos transmitirlo todo entonces esencialmente para organizar nuestras ideas o para o para elaborar planes de acción sí que utilizamos una secuencia ordenada gramaticalmente de palabras mentales para para ello pero desde luego que no es todo lo que tenemos en nuestro pensamiento por acá desde luego por ejemplo los físicos podéis expresarlo todo mediante el lenguaje no no lo estoy preguntando en serio porque es decir las metáforas que utilizáis son de otra naturaleza son matemáticas entonces entonces piensa el físico en términos de lenguaje o sea utiliza el lenguaje el físico cuando está viendo una ecuación está creando en su mente una ecuación o está pensando con metáforas matemáticas por lo tanto con lenguaje matemático no sé si esto te va a responder a tu pregunta pero estaba pensando recién con la última intervención de Giorgio que quizás quizás el lenguaje es a las formas de pensamiento lo que la vista es a los sentidos la vista es como obnubila el resto de los sentidos en gran medida casi toda una parte muy importante de la información nos entra a través de la vista y yo creo que nosotros también procesamos una gran parte del pensamiento a través del lenguaje pero yo creo positivamente que hay muchas otras maneras de pensar y quizás en alguna medida esto responde a tu pregunta si definitivamente hay muchas otras formas de pensar pero creo que el lenguaje se lleva a todo digamos pero un comentario muy breve a todo esto y es que para poder generar secuencias de pensamiento complejo necesitamos combinar el lenguaje con la memoria que es otra característica que no he comentado pero los humanos modernos tenemos una capacidad de memoria extraordinaria precisamente por eso también nos permite almacenar nuestro yo y que se recupere a la mañana siguiente pero necesitamos lo que se llama una memoria de trabajo para mantener en el aire durante unos instantes una secuencia de pensamientos y así elaborar pues un movimiento en un juego de ajedrez o reflexionar sobre un proceso es un proceso matemático la memoria es esencial bueno creo que había una pregunta más espera que te llegue el micrófono primero enhorabuena porque bueno es apasionante desde luego lo que estáis contando se queda corto segundo me tranquiliza que no haya replicantes por lo menos yo no lo quiero ver y tercero cuando entra la conciencia porque a ver en teoría un bebé tendría conciencia pero no autoconciencia y otra cosa una persona con Alzheimer se borra la memoria tendría conciencia tendría autoconciencia sí el tema es fascinante es fascinante hay una bueno si pensáis en el recuerdo más lejano que tenéis de vuestra existencia no recordaréis nada que vaya más para atrás de cuando teníais dos o tres años y si tenéis algo de cuando de anterior a dos o tres años es que os estáis engañando os o habéis construido ese recuerdo que es también muy es común la memoria es muy débil y cada vez que accedemos a un recuerdo estamos modificándolo así que paradójicamente una de las mejores maneras de no modificar de mantener un recuerdo hoy es no no sacarlo eso es curioso los en nuestra memoria autobiográfica que se llama así tenemos recuerdos la mayor parte de las personas de cuando tenemos alrededor de tres años y coincide con dos cosas es el momento en el que la arquitectura de las conexiones neuronales en cierta medida se estabiliza porque antes lo que hay es una sopa que está creciendo y las neuronas están estableciendo conexiones entonces por la propia naturaleza de lo que hay ahí eso no puede almacenar recuerdos a largo plazo no puede porque se está modificando y una de las una de las cosas que necesitamos es una continuidad en la estructura para que se almacenen los recuerdos entre los tres cuatro años dos tres cuatro años esto depende también mucho de cada persona individual se va estabilizando esa arquitectura y es además el momento en el que comenzamos a hablar de una manera más o menos ordenada a decir palabras que tienen un sentido gramatical que tienen una gramática entonces la idea es que estos dos elementos son esenciales para que se asiente la memoria tienes que tener desde luego una estructura ahí dentro que te lo permita y después tienes que tener la capacidad de sobre esa estructura tienes que poner una capa de palabras que te permita darle sentido a tus pensamientos darle esa capa esa capa semántica no sé cómo llamarlo entonces esa sería la explicación que hay neurobiológica de en qué momento nos emerge la memoria antes pues sí que existen memorias que duran un cierto tiempo pero se disipan a la incapacidad que tenemos de no recordar nada de antes de esta época se llama amnesia infantil es un fenómeno universal en los seres humanos y respecto a lo del Alzheimer desde luego si nuestro yo se sustenta en nuestra memoria autobiográfica la muerte de más neuronas de las que necesitamos para que esa estructura se mantenga da lugar a que se disipe el yo entonces a medida que avanza la enfermedad de Alzheimer va existiendo una disipación del yo ¿qué ocurre con la consciencia? pues ni idea es muy complicado supongo que no no sé qué puede pasar en esa qué consciencia puede existir ahí bueno tenemos un segundo le quiero preguntar al jefe ¿cuánto tiempo tenemos? ¿sigamos? bueno podéis sacar los bocatas que seguimos gracias gracias por vuestra aportación realmente nos estáis abriendo a un panorama importante además en cierto modo holístico ayer la persona que nos habló sobre cerrar los ojos creo que simbólicamente estamos haciendo todos cerrando los ojos y recibiendo de una manera integral todo lo que se está percibiendo tanto desde la física como desde la literatura ¿no? yo creo que el hombre en estos momentos y la enigma del hombre es tan impresionante que tratar de juzgarlo desde una ciencia es terriblemente difícil hoy día se está hablando de la nueva racionalidad que por cierto hay un autor también catalán pero que está dentro de esta corriente que nos está indicando que en estos momentos se está pidiendo una interdisciplinaridad para entender el origen del hombre y del universo pero a la vez una transdisciplinaridad es decir verlo todo desde un ojo desde un ojo nos crea una fragmentación de la persona como tal ¿no? esto es muy importante y también posiblemente el inocentrismo de nuestra cultura está siendo puesto y cuestionado de una manera absoluta para bien para la propia ciencia y para el ser humano ¿no? perdón porque tengo trabajo también en la educación y tengo la voz tomada ¿no? entonces lo que tú has comentado por ejemplo hoy ya está cuando se habla de los tres estados de conciencia en occidente en oriente es una digamos se lleva muchísimos siglos trabajando este concepto y no estoy de acuerdo no solamente en los orientes sino incluso científicos que están trabajando en este tema de la conciencia y nos viene a decir algo que se contempla desde hace muchos años que es el cuarto estado que es el estado de Turilla que no es como por ejemplo aportaba esto esta idea sino es un estado de plenitud ¿no? es un estado de plenitud que no tiene nada que ver con esa disolución del yo ¿no? y esto es importante se están abriendo una serie de experimentos una serie de aportaciones y de experiencias que nos están rompiendo un poco el concepto no céntrico de entender al ser humano de entender al ser humano porque hay un aporte muy enriquecedor yo creo que volviendo un poco a este resumen es decir vosotros también en cierto modo estáis abriéndonos los ojos a una ciencia común a una ciencia transdisciplinar ¿no? que no digamos que no que no que no cierre al ser humano a una ciencia ¿no? y la termino con esto por ejemplo la metáfora esa de Buda que cada persona está viendo al elefante en base a su ciencia dice es completo pero a la vez es incorrecto cada 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 persona cada ciego porque es el ciego y el elefante está portando una idea correcta pero no exacta de la realidad gracias bueno gracias por la reflexión no sé si alguno quiere comentar algo si no pasamos bien hemos hablado de la forma en que las neuronas se comunican a través de potenciales de acción de moléculas intersinápticas de su distancia me surge la duda de si se ha identificado o se ha descrito en algún momento el propio lenguaje de las neuronas es decir si hay alguna secuencia estructurada de impulsos eléctricos que a manera de código tipo código morse con los sonidos o código de bases genéticas pueda pueda establecerse como un lenguaje entre neuronas si para algunas computaciones muy sencillas si si que si que se conoce esencialmente no podría ser la respuesta en general del sistema no pero si que hay algunos códigos que son sencillos por ejemplo la intensidad del dolor que percibís cuando os os pincháis en la superficie de la piel se codifica con un aumento de la frecuencia es así de sencillo en este caso hay una codificación en la frecuencia después hay codificación en en la actividad rítmica también pero es una codificación como de fondo que quiero decir con esto que la la actividad que decía antes de 40 hercios que hay durante el estado de vigilia sobre esa actividad hay otra capa de actividad neuronal de esas mismas neuronas que que algo tienen que que llevar ahí algún tipo de información tienen que transmitir pero no no se conoce se está a un nivel dentro de de las distintas capas que que de información que que una misma neurona está transmitiendo al mismo tiempo que es súper simple sabemos que una frecuencia determinada funciona ahora durante la vigilia y otra durante el estado de reposo y otra durante el sueño profundo pero códigos más elaborados no hay neuronas que se han estudiado con mucho detalle que por ejemplo se sabe que codifican de vuestra visión la percepción de los bordes de las formas de los contornos y esas neuronas son capaces de detectar las orientaciones de la cosa a la que se esté mirando pero no utilizan ningún código especial simplemente lo que hacen es detectar una orientación específica entonces en este caso más que el código de la actividad neuronal lo que existe es una capacidad de neuronas muy concretas de discriminar algo del mundo exterior y el código pues es lo que se llaman unas ráfagas de potencial de reacción resumiendo no se conoce un código neuronal así universal por decirlo de alguna forma hay códigos muy simples como el de aumento de frecuencia para el dolor y algunas neuronas las propias neuronas discriminan pues algún elemento del mundo exterior pero no no se conoce el código neuronal pero desde luego que lo tienen que tener hay un detalle interesante y es que lo que sí que parece que ocurre es que una misma neurona está participando al mismo tiempo en distintos tipos de procesamiento por eso se habla de computación distribuida y de la existencia como de distintas capas de procesamiento y eso es algo que va a complicarlo todo mucho más una neurona está participando en la selectividad a la orientación de la información visual que le llega y esa misma neurona es muy probable que esté participando en algún tipo de memoria porque si no no habría espacio para todo lo que según vemos procesa ahí el sistema es realmente fascinante y vamos el sistema que está pasando en algún tipo que sea es muy probable que sea que sea hay que correr